¡Vamos a ver la cita de Paulina y Óscar! Que recuerdan que Óscar estaba muy nervioso porque le leyó hasta un poema que había escrito en su libreta de secretos. Pues vean cómo estuvieron en la cita. La verdad yo venía un poco como alterada por la última resolución que tuve. Yo hice un comentario en Instagram y ni siquiera me pelaste y a otra tipa sí la pelaste. Se lo dejé claro, pude como decirle que no me gustaba que hiciera eso, que a mí me gustaba que me presumiera, que me gustaba que subiera fotos conmigo, que me comentara las cosas, todo eso. Vamos a subir una foto ahorita tuya. No, fuerza no. No, esa fuerza. Ahora que me lo dice ella, que no he subido fotos con ella, que no he subido casi historias, yo junto a Augusto lo voy a hacer porque qué bueno que me lo dijo. Así como yo le dije lo que me molestaba, él también sacó unas cosas que la verdad yo no me lo esperaba. A ver, que tengo una duda. Ahora resulta que tiene celos de tres personas. Pues fueron en su momento Galo, en su momento Yúa y en su momento Fernando. Se me hace como un poco absurdo porque siempre han sido como mis amigos en el programa. Y bueno, pues cuando Paulina me dice que son solo amigos, pues yo le creo totalmente. Esta cita fue muy productiva y la verdad todos los problemas que hemos tenido lo pudimos solucionar en este desayuno. Y nomás, pues sí les quiero decir que te aguas porque para mí esto es de verdad. Yo sí estoy sintiendo cosas por ella. Estoy con ella. Y nada, les pido a quien sea. Respeto ante nuestra relación. Oscar, Oscar pide respeto a su relación, pero todavía no son novios, se están conociendo, son una pareja saliendo. ¿A esa relación? ¿A esa relación? Claro. Pero nadie ha faltado en respeto. ¿A esa relación que se llama qué? Y en base a ese nombre, exijo, pido o siento qué. No, señor, yo no exijo nada. Yo nunca le he exigido a ella. ¿Qué es ella tuya? Ella es mi persona que está saliendo conmigo en donde yo no... ¿Mi persona que está saliendo conmigo? O sea, ¿tu persona favorita? A ver, ¿qué es mi cita? Es mi persona bonita, es mi persona favorita. Esa es una canción. Sí, de Río Roja, le mandamos saludos. ¿Qué hacen canciones por la vida real? A veces sí, a veces no, estoy muy en contra de muchas canciones porque cómo nos hacen daño en el corazón algunas canciones, así que no coincido. Ay, pero mi persona favorita es muy bonita. No, esa es muy linda, a mí me gusta, demasiado. Es la favorita de mi hija José. Es una canción que me dedico mi hija, Juanita. Ya, me la dedico. Esa me gusta también a mí. Esa es bonita, por eso hay que pasársela nomás. Geo sabe que me encanta esa canción, ¿sí o no, Geo? Me encanta. Lo que quiero decir, Oscar, no es en plan de ataque. O sea, lo que quiero es nada más que a ustedes les quede claro, como lo hablábamos con Monse y José Carlos, qué son para en base a eso construir sentimientos, buenos o malos, nada más. Entonces, ahorita que te digo, ¿qué es ella tuya? La pensaste un poco y luego como que la quisiste arreglar y maquillar bonito. No sé, ustedes descubranlo, háblenlo y en base a eso tomen decisiones. Es mi consejo. Ariadna, entonces, ¿qué son y qué sigue para ellos? ¿Cómo se le llama a esto? Paulina. Es una... Están conociéndose, ni siquiera tiene un nombre, no hay un nombre donde le podemos llamar. Están en proceso de, están saliendo y dentro de eso pues tienen que tener acuerdos, pero tampoco se pueden exigir. Claro que no. Eso definitivamente no. En eso de estoy saliendo, de repente personas que salen, se besan, tienen relaciones, se embarazan, se contagian y no sé, están porque estamos saliendo. Entonces, ahí sí quisiera yo, digo, yo te respeto mucho y te aprendo mucho, pero a mí no me quedó muy claro esta parte de ellos se están saliendo. Yo estoy de acuerdo que salgan y que se conozcan. Mi consejo es, cuida los límites hasta donde llegas con alguien con quien sale. Sí, por eso dije que tienen acuerdos y dentro de ese contexto que están saliendo, obviamente, tienen que conocerse y para que ya lleguen a algo más profundo, tienen que pasar varios estadios. Energéticamente, güera. Sí, ¿sabes qué? Es que yo, a Paulina, te siento un poco manipulada, como que tienes, no has podido decir todo lo que sientes, todo lo que quieres. Estás un poco bloqueada, tienes como miedo, no has dicho todo lo que traes encima. Entonces, a lo mejor tú te sientes tan bien que te haces un poquito a un lado porque no se ha podido abrir totalmente contigo. Yo creo que tienen que platicar muchas cosas y que tú te quites el miedo, vienes a disfrutar, vienes a encontrar el amor. No tengas miedo, dile lo que sientes a él. Entonces, Paulina, ¿habrá otra cita con Oscar? ¿Puedo hablar antes de eso? Oye, muchas gracias. ¿Por qué? Está cortejando. Bueno, son algo que tiene detalles, por lo menos eso lo vemos en este momento. Perdón, no, ¿por qué es esto? Yo no regalo flores a quien sea. Te los quiero regalar a ti, creo que es la tercer mujer, mi mamá, mi hermana y tú. Pues esto suena importante. Entonces, ¿se van a otra cita, muchachones? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues entonces se van a otra cita a seguir decidiendo qué es lo que son hasta el momento y hacia dónde van. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Sí! ¡Cita! 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 ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!